Bueno, aquí nos encontramos sobre la primera calle oriente, décima avenida norte y nos vamos para acá porque queremos llevar las imágenes de lo que es el mercado ex cuartel, mucha gente tiene la idea que solo venden artesanía, pero queremos saber que más hay, quiero aprovechar de grabar la siguiente cuadra, fíjense que la siguiente cuadra son las, en la esquina de la muerte le llaman, porque en la siguiente cuadra se unen cinco calles y hay un espacio que no se logra ver, bueno vamos a meternos al mercado ex cuartel, aquí me vine mal, quiero llevar una toma amplia así que me voy a mover al otro lado de la calle, porque quiero que aprecien el mercado ex cuartel, nos vamos a ir despacito para que usted logre ver como ha quedado el mercado ex cuartel, miren, más adelante, por eso no hay tráfico, porque la calle está cerrada antes de llegar al parque San José, pero sigamos viendo, ve el tráfico vehicular es poco, este es el mercado ex cuartel, que tal, buen provecho para las personas que almuerzan y están pendientes de las redes sociales, gracias por ver el video Chambita mi amigo, recuerden que estamos en YouTube y en TikTok, miren, este es el mercado ex cuartel y fíjense que hoy que hemos andado en el centro, vemos más negocios cerrados, pero también mucho chino, hay andan turistas, hay mucho chinito, y algunos, pude apreciar que algunos negocios están cerrados, pero sí hay gente adentro que están todavía con la mercadería, mira, aquí estamos en entrada principal, esta es la octava avenida norte, primera calle oriente, y ahí dice mercado ex cuartel, aquí para, no puse que van para la Costa Rica, lo puse que van para San Marcos, lo puse que van para la vista hermosa, para la colonia Dolores, para la Santa Clara, para San Jacinto, para usted que, que tiene una semana de estar en otro país y ya se le olvidó El Salvador, porque si les pasa, una semana tienen y ya no hablan español, jajajaja, un saludo súper especial, la vamos a entrar al portón 2, pero les quería llevar una toma tranquila, de lo que es este precioso mercado, ex cuartel, vamos a ver que nos encontramos, nuevamente la invitación para que, usted apoye, bien, 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 gracias, gracias, bien, bien, gracias, aquí solo enseñando lo que tienen, me pasan a ver, enseñarle ahí, miren, tal vez le parezca, vamos a ver, gracias, cuando usted viene a estos lugares, ayuda a la gente emprendedora, así que vengase, Mercado Ex Cuartel, miren, tranquilo, ya vamos, gracias, la gente es bien amable, siempre están para atenderle, miren cuánta mercadería, Buenas tardes, ahí están los sombreros, miren mi amor, camisa en esta, gracias, gracias, cuando se nos haga con su esposa, vengase por acá, porque aquí le van a decir, miren mi amor, aquí lo tratan uno bien, bien, bien suave, que la autoestima se le eleva a uno, una gran variedad de artesanías, la gente, ustedes están abiertos de luna a domingo, hasta la una, ok, gracias, ya vamos a ver, gracias, mira la gente bien amable, el domingo hasta la una, dicen, vamos a meter más en medio, miren las chanclas, las chancletas, qué variedad, nos vamos a meter por aquí, esas, esas le gustan a mi papá, cuadros, gracias a las personas que se están conectando, estamos en vivo, mercado ex cuartel, si es grande este mercado, buenas tardes, variedad de zapatos, chancletas de tos, perdón, sandalita, la puedo mostrar, para que la vea, mire, el puesto se llama, calzado, chon, calle 9, aquí está, mire, mire, la gente es súper amable, aquí están, hasta la comida, mire, si no ha comido, aquí se puede venir a encontrar almuerzos, huevos estrellados, tomatás, ese era el desayuno, ay, el omito de cerdo encebollado, y tortitas de camarón, ay, ya ve, con arroz y dos tortillas, ya vamos a ver aquí, gracias, aquí estamos en vivo, para que lo vean, hoy, díganle a la gente, de qué precio puede encontrar, está hablando de camarón, usted venda, se aprovecha, y pregunte por quién, calzado, calzado, muy amable la gente, mire, calzado, y un caché en nueve, a la par de Diego's Coffee Shop, donde la señora, ahí tiene, ahí, para usted que nos está viendo, y anda aquí por el centro, venga, que ahí, tortas de camarones, gracias, gracias, miren qué bonito, la gente es súper amable, y como siempre les digo, apoyemos, el emprendimiento, apoyamos a estas personas, del bajo, ¿qué tal? Bueno, con permiso, ¿qué busca? aquí, viendo qué hay usted, para enseñarle a la gente que hay, las cosas bonitamente, camisa, recilito, aproveche de invitar a la gente que venga, vaya, les hago la invitación a todos los compatriotas, que están en el extranjero, que se hagan presente, al mercado de cuartel, acá en El Salvador, tenemos buenos precios, aquí estoy ubicada, en la calle nueve, aquí por calles, no es un pasillo, no que cacho, vea, hay de todo un poco, hay amatas, camisetas, besos, botales, de minas, ¿u egy t stab! OK, if you are looking for a gift, a special gift, or, something from El Salvador, you know, this is a good place, ex-quartel market, the people is very polite, you don't have to be worried, relax, security, and like I said before, you can find look, ¡Oh, Dios mío! Puedes tomar un gran regalo para tu familia o para alguien especial. ¿Y el nombre del lugar? La Casa de los Suavecitos. Centro Histórico San Salvador. Como 50 de San Salvador en este tiempo. ¿El Centro Histórico? Ajá, el Centro Histórico que ahorita está... ...visitado por muchos turistas de Sudamérica, Centroamérica. Vino muchos dominicanos, ¿verdad? Ah, de Marruecos, Argentina. Mira, me dicen que el domingo hasta la una está abierto. Sí, eso sí, mire, que el domingo tienen que venirse temprano... ...porque por el cuarto para las dos ya está cerrado. Ya está cerrado. Vaya, aquí la vamos a ir a la gente que la boca. Aquí estamos en vivo. Chambita, mi amigo, si lo busca ahí está en vivo. Chambita, ¿qué? Chambita, mi amigo. Ah, así se llama en el YouTube. Sí. ¿Qué pasa es que usted está joven? No se acuerda de mí. Yo trabajé en Domingo para Todos, animador. Fui animador con Daniel Rox. Ah, ¿con el de Chelito? Sí, Salvador Solorza, no el enamorado, me decían, ¿a qué buena? Vea, muchas gracias. Yo esto lo estoy grabando en vivo, pero más tarde lo subo otra vez. Ah, bueno, pues. A YouTube. YouTube, Chambita, mi amigo. Va, pues, lo voy a buscar. Y usted no se va a vender. Vente aquí para que lo vean la boca. Chambita, mi amigo. Chambita, mi amigo. Chambita, mi amigo, YouTube. Es que, mira, antes me decían el enamorado, pero como me casé, me dijo mi esposa. Ya no somos el enamorado. Ya no somos el chambita, lo chambita, lo enamorado. Mire, oye, ¿podemos mostrar eso? ¿Cómo se llama usted? Ay, yo no sé. Recibo Marina, me llamo. La niña Marina. Así se llamaba una tía mía. Mire. Vean, diseñen las camisas de Alejante de la Tóxica. Mira, aquí están así a la gente que le gustan este tipo de camisas. Mira, qué bonitas. Y aquí venga a buscar a la niña Marina. Nom be chelé. Nom be chelé es una expresión, pero cuando se le dice nom be chelé es como vea. Calle 8. Así que venga a buscarla. Muchas gracias. Vaya, está bien. Cuide, se va a seguir mostrándole a la gente qué variedad. Miren, zapatos. Como les digo, la gente siempre dice mercado, escuartel, artesanías, pero hay variedad. Va, va a hablar, niña. ¿Cómo está? Hable, señora. Cuéntenos. Sí, que no. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo aquí? Cuarenta años. Cuarenta años. Sí. Mire qué bonitos sus ojos. Gracias. Miren la señora qué bonitos los ojos de la señora. ¿Qué tipo de calzado es el que más vende? De todo. Fato de hombre, zapato de mujer, zapato de variedad de mujer, de niño, de niña, de todo, de señorita. Señorita. Oh. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Su nombre? Santa Elena. ¿Y su nombre? Tere. ¿Niña Tere? Aquí vos que la niña Tere, como ve, mira, puede apreciar. Mira, zapato de noche. Ella tiene de todo la niña Tere, nombre. Wow. Así que cuarenta años. Bueno, un saludo. Salude a las personas de otros países. Puede decir que necesitamos que vengan. Que vengan, ¿verdad? Que ahora ya no hay peligro que vengan aquí. Sí, porque todo está limpio. Uy, ¿hasta qué horas está abierto? Me olvidó preguntar. Ah, ¿cuánto está abierto? Hasta las cinco. Hasta las cinco. ¿Cuánto? Hasta las cinco. Un cuarto para las cinco. Sí. Mira, ya la de comunicaciones. Sí. Es bueno usted, por favor. Pues sí, ya le hice la invitación a todos los compatriotas, familiares que tengan en el extranjero, que vengan a buscar acá, al mercado de cuartel. Tengo buenos precios, tengo camisetas, tengo hamacas, tengo muchas cosas relacionadas a la artesanía. Y lo mejor es que tengo buenos precios. Y la amabilidad, ¿verdad? Y soy bien amable. Ay, pues gracias. Aquí no están... Mira, para que vean, para que no me metí. Aquí la gente está... Ahí están viendo. Están comentando. Los que me conocen. Sí, es que no. Ya vamos a buscar aquí los que lo conozcan. ¿Algún su novio aquí le va a aparecer? ¿Vaya usted? ¿Algún su gringo? Yo tengo bastante gente en el extranjero. Muchas gracias, bendiciones. Vamos a seguir aquí, gracias. Ese es lo lindo de nuestra gente. Súper amable, miren cómo le digo. If you are looking, like I said before, for a special gift, you know, when you're coming to El Salvador and it's good when you come back to your country, you can give them a preacher. Aquí grabando estamos con la señora. ¿Cómo se llama usted? La grabando. ¿La puedo grabar para que la vean y que se vengan a buscarla? Santos, sí. Ah. Le va a traer todos los clientes. Aquí estamos en vivo ahorita. Muy amable. Mira, tienen que... Mira qué bonito este tipo de carteras. ¿Cómo se llaman estas carteras? Estas son así, casuales. Casuales. ¿Casuales? ¿Casuales, mi amor? Típicas. Típicas. Típicas es la palabra. Vamos a ver dónde se me queda. Es bien grande este mercado. Créanme que no había tenido la oportunidad de entrar. Pase adelante. Aquí, miren, hay varias casitas diferentes. Súper amable. Miren, esos son los salvadoreños. Súper amables. ¿Cómo se llama usted? Silvia. Niña Silvia, miren. ¿Le puedo mostrar el negocio a la gente? Sí, pase adelante. Pueden pasar a ver. Miren. Allí vea tranquilamente. Gracias, niña Silvita. Ella está... En Carla y Cris. Ella está en la entrada que está sobre la... ¿Cuál era esa? De la Suiza. ¿Sobre la primera? ¿Sobre la primera? Ah, por donde venía. Sobre la primera calle Oriente. Ahí pueden ver. Miren aquí hay lloveros. Keychain. Wallet. Oh, this is good. For a foreign people, this is good. Tic-tac is like a traditional drink, alcoholic drink. No, no. Eso es historia. Eso es historia. Eso sí es historia. If you are salvadorian, you know of Tic-tac. ¿Otro licor que veían? Aquí el sabor clásico. Solo el Tic-tac. Solo el Tic-tac. Sí. Solo el Tic-tac. Ella es bien amable. Ay, la cerveza. La cerveza que es la... ¿Tiene cerveza? Sí. Ay, tiene. La Pilsen. Sí. Miren, para que usted los pueda regalar. Así que, vengase. Ella tiene de todo. Tiene... Mire, yo siempre lo pronuncio mal. ¿Es on-día o un-día? On-día. On-día. ¿Y es con H o sin H? Sin H. Sin H. Mira, estos son unas on-días. Le puedo ver un... Aquí está. Estos son on-días o on-días. On-día. Ah, bueno. Este es un arma tradicional. No, mentira. This is a traditional weapon. No, I'm killing. You know, you can place a piece of rock and you can throw it. Mire, me puede mostrar cómo se... Mire, así la siguen, miren. Usted coloca aquí una piedrita o le... La azul es la que me enseñó. ¿Ve? Y así es como uno antes... Mataba cualquier... Mata el pájaro. Mata el pájaro. Y mata... Y le da una piedrada. Así es cualquiera. On-día. Venga, ¿y has dejado cómo están? Está ahorita, chambita, mi amigo. Póngalo que está en vivo. ¿No va a salir usted? ¿De veras? Está en vivo. Mire, aquí está, mire. Chambita, mi amigo. Ahí ven la gente que nos está escribiendo. No, muchas gracias. Ustedes son muy amables. Bueno. Aquí esperamos. Soy el mejor curtido para tu pupusa. Los salvadoreños somos de muchos, muchos dichos. ¿Verdad? Ah, me voy, me voy a gastar en la mañana. Yo te dije, hola. Mire, ella tiene un montón de chaquete. ¿Qué tal? Bueno. Pase adelante, le vamos a dar barato. Vamos, vamos. Mira, aproveche. Díganle aquí a la gente que venga a comprarlo. Usted, aproveche. Véndase. ¿Cómo se llama usted? Carla. Mire la niña Carla. Los salvadoreños somos personas amables, emprendedores. Siempre estamos con una sonrisa. Mire qué precioso estos vasos. Tenemos variedad de tazas. Tazas. Imanes, las careras. ¡Oh, hola, bebé! Ahí está la bebé. Gracias, gracias. ¡Oh, qué precioso! ¡Oh, es una hermosa hermosa! ¿Puedes ver esa hermosa? Estas muñecas. Gracias a las personas. Mister. ¡Oh, un saludo para aquí quien me estaba viendo! ¿Quién anda buscando? ¿Quién le va a mandar tres? Ya lo borré. Creo que era Chepe Tres Pelos. Mi amigo Chepe Tres Pelos. Gracias, hermano, por estar pendiente. Ya lo borré. Ya lo... Yo lo pasé. ¡Ah, que cuando uno ya le falla la vista ya! Miren, hay locales que todavía están disponibles. ¡Qué variedad! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Precioso Mercado, ex cuartel. ¿Cómo está? ¡Hola, hola! ¿Le puedo grabar su negocio? ¡Sí! ¿Puedo hacer un...? Oriné feliz, oriné contento. Pero por favor, oriné adentro. Como les digo, los salvadoreños son de muchas frases. Orinar es... You know, when you are sick or you have problems with your vagina and you need to go to the restroom for pee. That is pee, orinar. Miren, día lunes. Mucha gente dice, lunes cuesta. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Mucha gente dice, ah, el día lunes comienza, pero los salvadoreños, todo el tiempo estamos alegres, ¿verdad, señora? Mira, ella está allá con su hija, qué bueno. Chambita, mi amigo, por si lo quieren ver en vivo, lo estamos transmitiendo. ¿No quieren aprovechar de su negocio? ¿Para que la vean? ¿En TikTok estamos? ¿No quiere hablar? No. ¿Y usted? ¡No, pero cómo se... Mira, ya iba a sacar el diccionario porque la vi bien gringa, dije yo. Ok, muchas gracias. Oh, look, this is a beautiful hummock. This is a hummock. Aquí escuché, y usted, ahí está, me llega. Oye, pues, dígale a la gente que la venga a ver. No, que la venga a comprar, pues. Miren qué variedad de negocios. Oh, look. Special. Special caps. Un montón de variedad. De productos. Vamos a seguir caminando. Muchas gracias, bendiciones. Y como les digo, la gente siempre es alegre. Los salvadoreños siempre tenemos una sonrisa. Hay varias salidas. ¿Verdad? Ya que así vamos terminando. Ya me dio hambre. Huele rico. Ya amaron, creo. Hola, buena. Así que desde el mercado ex cuartel, me dijeron que hasta el domingo está el mediodía. Usted puede venir hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Visíteles. Hay muchas familias que dependen de estos negocios. Así que apoyemos a los emprendedores. Miren, hay comida. O sea, que dentro del mercado. Oh, están los baños públicos también. Miren, dentro del baño. Todo bien aseado. Todo bien tranquilo. Aquí, grabando. Gracias, señora. Muy amable. Bendiciones. Así que... Gracias a todas las personas que me han escrito. Yo soy mero malo para leer cuando ando grabando porque... Ya a la vista, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias. Pero vamos a ver a quienes... A todos los que me han saludado. Un súper saludo. Gracias por estar pendiente. Y vamos buscando la salida. Y este es el precioso mercado ex cuartel. Venga. Apoyemos a los emprendedores. Bueno, están aquí viendo qué tienen ustedes. Gracias, Malsolo, grabando. ¿Le puedo grabar su negocio? Sí, le puedo. Mire. Mire qué variedad. Y como les digo, esto es el mercado ex cuartel. Usted puede encontrar muchas cosas para llevar a sus familiares. Un recuerdo, algo bonito del Salvador. Y ahí, como les digo, diferentes frases. Hasta de Nayib, nuestro presidente. Usted lleva una de estas carteras. Le apuesto a que va a ser un buen regalo. ¿Cuál es el nombre de su negocio? Ahí está. Aquí está Gádiz. La niña Gádiz está a un costado del mercado ex cuartel por la entrada de los microbuses de la 140. Usted, mire, solo sube. Ahí están los microbuses de la 140. Usted sube y ahí está la niña Gádiz. Aquí está también Variedades Cristina. Aquí los espera la niña Cristina, súper amable. Aquí los espera, tío. Mire qué precioso esto para cuando va a la playa. Sí, aproveche. Chambita, mi amigo, ahí estamos en vivo ahorita. Y ahí está. Ah, puede dar gracias. Claro, claro. Ahí lo puede ver en TikTok que está en vivo ahorita. Chambita, mi amigo. Ah, qué bueno. También se llama TikTok. Aquí está mi amigo. Es que aquí la gente es súper amable. Miren la Santa Cena. Ahí está Najib Bukele. Y tiene una variedad. Wow, ese vestido está preciosísimo. También tiene gorro para el frío. Oh, tiene esos preciosos gorros, carteras. Todo esto hecho por manos salvadoreñas. ¿Cómo se llaman estas? Camisas. Son camisas típicas. ¿Camisas típicas? Sí. Camisas típicas. Así que desde la niña Cristina, ella está en entrada donde están los microbuses de la 140 de San Martín. Aquí estoy. Ella está bien, con las pilas bien puestas. Bendiciones. Así que ya nos vamos de salida. Muchas gracias. Bendiciones. Calzado Nadia. Calzado Nadia va para mi amigo Chilo, mi vecino Chilo. Para el primo Mario también, que es un faz. Ay, hombre. Aquí está para el aguilucho, para Elmer. Mira, Elmer, aquí sabe. Águila. Y aquí hay otra salida. Como les digo, hay muchas entradas y salidas para que usted pueda venir a disfrutar. Buenas. Buenas. Y si se dio cuenta, mucho fluido de personas. Vamos a salir por aquí. Nos vamos a ir. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a salir a la décima. Para que usted pueda ver la otra entrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Podemos apreciar que hay locales cerrados. Ya hay salida. Muchas gracias. Solo veníamos a ver que tenía buen provecho. Gracias. La gente es súper amable. Y aquí vamos a salir. Miren. A la décima. A la calle. Donde pasa una cosa que les decía. La ruta 2. La 22. La 11. La 10. Y hasta acá fue nuestro recorrido. El precioso Mercado Excuartel. Visíteles. Apoyemos a estas familias. Apoyemos a estos hermanos emprendedores. ¿Verdad? Vamos a despedirnos. Le vamos a dar la vuelta a la cámara. Vamos a ver dónde está la cámara. Vamos a ver dónde está la cámara. Así que desde aquí. Qué bien. Qué bien poder saludar a la gente. Compartir. Súper amables. Los salvadoreños. Créame. Como le digo. Nosotros los salvadoreños. Siempre le ponemos buena cara a cada día. Siempre sonreímos. Y sacamos adelante nuestro país. Así que quiero que apoyemos a esta gente. Véngase. Mercado Excuartel. No hay excusa. Está fácil llegar. Dígame. Entonces. Permita. Permita. Estoy grabando. Y mientras. Yo me despido acá. La invitación. Es para que siga con Chambita mi amigo. Bendiciones. Bye, bye. No hay excusa. 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 Gracias.